Sin embargo, en los últimos días hemos visto ciertas cosas que nos hacen ser optimistas, en parte por la amenaza verosímil de acciones militares de Estados Unidos, así como las pláticas que he tenido yo con el presidente Putin. El gobierno ruso está dispuesto a colaborar con la comunidad internacional a presionar a Assad a que se deshaga de sus armas químicas. Han reconocido ya que las tienen, incluso están dispuestos a suscribir a la Convención de Prohibición de Armas Químicas. Todavía no sabemos si vamos a tener éxito con este acuerdo y cualquier acuerdo tendrá que verificar que el régimen de Assad cumpla con lo que promete. Pero esta iniciativa tiene las posibilidades de eliminar la amenaza de armas químicas sin que se recurra a la fuerza, sobre todo por el hecho de que Rusia es uno de los principales aliados de Assad. Por lo tanto, yo he pedido a los congresistas que pospongan la votación para autorizar el uso de fuerza en lo que nosotros avanzamos por este camino diplomático. Voy a enviar al secretario de Estado John Kerry a hablar con su homólogo ruso y yo voy a seguir platicando con el presidente Putin. He platicado con los dirigentes de Francia y del Reino Unido, aliados nuestros, y vamos a colaborar junto con Rusia y con China para proponer una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU exigiéndole a Assad que abandone sus armas químicas y que finalmente las destruya bajo control internacional. Asimismo, le vamos a dar a los inspectores de la ONU dar parte de lo que ellos consideran que ocurrió el 21 de agosto. Vamos a seguir buscando el apoyo de nuestros aliados en Europa, en Latinoamérica, en Asia y Medio Oriente, que están de acuerdo en que hay que tomar medidas. Mientras tanto, le he pedido a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan su postura actual, que sigan presionando de esta forma a Assad y que estén en una situación en que puedan responder si fracasa la diplomacia. Le doy las gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a sus familias por su fortaleza y por el sacrificio tan enorme que hacen por nosotros. Con ciudadanos míos, en las últimas siete décadas, Estados Unidos ha sido, pues, quien representa la seguridad nacional. No solo estamos generando o hemos generado acuerdos internacionales, los hemos hecho cumplir también. La obligación del liderazgo puede ser algo pesado, pero el mundo es un mundo mejor por el hecho de que nosotros no les rehuimos. Así que a mis amigos de la derecha les pido que ustedes comparen la fortaleza de Estados Unidos con la posibilidad de no obrar en una situación donde es obviamente justo. A mis amigos de izquierda les pido que ustedes consideren la dignidad humana. Reconcilien eso con la imagen de los muchachos retorciéndose de dolor y muriendo lentamente en el piso frío de esos hospitales. Porque a veces las resoluciones y las declaraciones de condena no bastan, simplemente no bastan. Yo le pido a todos los congresistas y a quienes están mirando esta noche que vean ustedes los videos de ese ataque. Y pregúntense, ¿en qué mundo vamos a vivir si Estados Unidos ve que un dictador contraviene las leyes internacionales con gases venenosos y nos cruzamos simplemente de brazos? Franklin Roosevelt dijo, nuestra determinación nacional de mantenernos al margen de las guerras extranjeras no nos puede impedir preocuparnos profundamente cuando los ideales y principios que nosotros queremos tanto se ven desafiados. Nuestros ideales y nuestros principios, así como nuestra seguridad nacional, están en juego en Siria. Junto con nuestro liderazgo de un mundo en el que nosotros buscamos cerciorarnos de que las peores armas jamás se usen. Estados Unidos no es el policía del mundo. Pero ocurren cosas espantosas en todo el mundo. Y no es algo que nosotros podamos arreglar. Pero cuando con poco esfuerzo y poco riesgo podemos impedir el que mueran niños con gases venenosos, cerciorarnos de esa forma que nuestros hijos estén seguros a largo plazo de esa forma, debemos obrar. Por eso Estados Unidos es un país distinto. Por eso somos un país excepcional. Con toda humildad, pero con determinación profunda, nunca perdamos de vista esta verdad tan importante. Gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos. Estas fueron las palabras del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, argumentando por qué se debe actuar en contra de Siria. Con muchísima claridad en este caso, el presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos está considerando atacar a Siria para evitar que el gobierno de Bashar al-Assad vuelva a utilizar armas químicas. Y dice que esto es para proteger la seguridad de los Estados Unidos, porque en un futuro estas mismas armas podrían ser utilizadas por un país o por grupos terroristas. Al mismo tiempo, el presidente Barack Obama dijo que está dispuesto a explorar la posibilidad de que Rusia evite, con el uso de la diplomacia, el uso de armas químicas, pero que todavía esto está por ver. Más, por supuesto, hoy en los noticieros de Univision. Gracias.